Desde la coordinación de la Red Caribe de Usuarios de los Servicios Públicos Capítulo Córdoba, más que expectantes por la llegada de un nuevo operador de energía, se declararon en incertidumbre. Omar Mendivil Guzmán, coordinador de Córdoba de esta red, dijo que la preocupación se centra en las tarifas, que asegura podrían incluso ser más elevadas que las actuales. En la prestación del servicio, porque el Estado le dio todas las gavelas posibles a estos nuevos operadores para poder garantizar la venta de esta empresa, Electric Caribe, que nos dejó un caos en la prestación del servicio. Le preocupa además a la Red Caribe que los planes de inversión anuales que los nuevos operadores Afinia y Aire deben presentar ante la Superintendencia de Servicios Públicos no se cumplan. Ellos tienen que presentar ante la Superintendencia un plan de gestión y con base al plan de inversión que vayan a hacer y la Superintendencia vigilará esa implementación o la ejecución de ese plan. De no hacerlo, se va a repetir la historia de Electric Caribe. Para la Red Caribe de Usuarios de Servicios Públicos no existe una solución estructural con la llegada de los nuevos operadores de energía porque se seguirá implementando el mismo modelo de prestación de servicio y tarifario. Se nos viene medición prepago. Viene un sistema de medición prepago. Aquellos usuarios de los sectores populares, inclusive de los estratos 3, que no tengan la capacidad de pago para garantizarse la prestación del servicio, le van a aplicar la energía prepagada. Y la energía prepagada significa que se pierde el sentido de continuidad y de universalización que debe tener la prestación del servicio por ser un servicio esencial. Agregó que la sobretasa de 4 pesos por cada kilovatio para los estratos 4, 5 y 6 actualmente vigente podría venirse un aumento por presión de las empresas al no alcanzar la base de recaudo por la pandemia por COVID-19.